Silencio, señores Silencio, señores Silencio, señores Que yo le voy a cantar un bonito guaguanco Una niña que decía que iba a aprender a bailar Al compás de este ritmo que te invita a guarachear Homelento soy yo, homelento Homelento soy yo, homelento Aquella niña bonita dijo en su conversación Homelento soy yo, homelento Yo vengo potente y tengo sabor Homelento soy yo, homelento Oh santo que me protege, dame inspiración Homelento soy yo, homelento Que si no se rompe el piso llegaremos amorosos Homelento soy yo, homelento 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 soy yo, homelento Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.